Todos estos irresponsables que se fueron de Lima hacia Chincha para vacunarse, pues se han tomado medidas desde el MinSA. Nos comunicamos a esta hora en vivo con Gabriela Jiménez, que es la directora de Inmunizaciones, precisamente del Ministerio de Salud. Gracias por atendernos, señora Jiménez. Buenas noches. ¿Qué medidas se ha tomado a partir de mañana, imagino? Sí, muy buenas noches y gracias por la comunicación. Estaba escuchando atentamente la información. Y mencionarle que las medidas correctivas se han asumido inmediatamente, nos hemos dado por comunicados de la situación. Y en primer término, debo de manifestar que la región Ica, a la fecha, tiene ya el 41% de su población protegida con dos dosis. Y eso incluye que, al igual que se le ha estado entregando vacunas a Lima Metropolitana y la región Lima, Ica también siempre está abastecida con la vacuna. Entonces, este equilibrio en la administración de la vacuna, justamente incluso superando el promedio país, que está en 34%, está dado justamente porque lo que se pretende y se plantea como un objetivo sanitario es evitar cualquier tipo de exposición y riesgos a la que la población pueda estar expuesta. O sea, lamentablemente, el haber ofrecido una vacuna de un laboratorio diferente hace, pues, que todavía estemos demostrando que la comunidad no ha comprendido aún la importancia de la protección de todas las vacunas. Y que todas las vacunas sirven y que todas las vacunas salvan vidas. Pero, ¿qué medidas se han tomado? ¿Qué medidas se han tomado, señora Jiménez? Sí, nosotros el día de ayer, en la tarde, ya hemos generado la alerta. Hoy se ha formalizado, a las 8 de la mañana, un documento a la Dirección Regional de Salud de Ica y a todo el país, donde se les está precisando justamente que, a partir de la fecha, debemos de tomar muchísima más atención a la protección a la población del ámbito jurisdiccional a la que corresponde. Por lo tanto, se les está entregando vacuna a la población del área, vuelvo a insistir, de circunscripción territorial. Por eso estamos manejando la vacuna. ¿Se va a exigir, señora Jiménez, ahora el DNI cuando uno vaya a vacunarse? Sí, dos cosas al respecto. Cada vez que generamos una vacuna en la población, esta siempre se verifica, al finalizar, en el registro, en el sistema de información, cuál es la procedencia de la persona. Entonces, en este momento, todas las personas que han sido vacunados en algún lugar del país, siempre son ubicados de acuerdo a su dirección de domicilio que envíe la reunión. Adicionalmente a eso, debo precisar también que, a partir de mañana, vamos a ser más drásticos en la revisión de la dirección de domicilio de las personas. Es decir, toda población que reciba vacuna para su población mayor de 18 años, que es considerada como ámbito rural o rural disperso, solo se va a vacunar a la población a la que corresponde. En otras palabras, señora Jiménez, si yo tengo mi DNI en Lima, pero por razones de trabajo coyunturales, estoy viviendo en Piura, ¿no me voy a poder vacunar en Piura? Si hay una razón demostrada, con un certificado, digamos, con un recibo de luz y agua, o una condición de una laboral, una dirección laboral, sí se va a poder justificar. Sí se va a poder justificar. Sí se va a poder justificar. Es decir, si yo tengo mi DNI de Lima y estoy viviendo en Piura y le llevo un recibo de luz de mi casa en Piura, sí me van a poder vacunar a ella. Claro, porque va a haber una razón justificable y probablemente incluso la condición laboral de la persona, porque va a pasar. Pero tener colas de personas que incluso manifiestan haber viajado porque van a recibir una vacuna u otra, entonces eso no está permitido y creo que es un tema que sí debemos de corregir. Porque no solo ha ocurrido este fin de semana en Ica, ha pasado en otras regiones donde se han estado movilizando porque se ha ofrecido la vacuna en el ámbito rural a una población mayor de 18. Hemos observado que en la región Lima, de igual manera, se han estado movilizando personas de Supe, Barranca, hacia Paramonga, personas de Huacho, hacia Sayán, y esas situaciones se tienen que corregir. Por lo tanto, estamos siendo muy enérgicos, muy enérgicos con las direcciones regionales. En el caso precisamente de Tacna y de Cusco, ¿no es cierto que se habían empezado a vacunar a adolescentes ya entre 12 y 19 años? ¿Eso se va a detener? Ya está detenido, definitivamente, porque lo que nosotros tenemos que acentuar acá es el carácter técnico y la connotación epidemiológica que se está asumiendo, y esto desde la indicación del Ministerio de Salud. El MINSA es el órgano rector. Existe la directiva sanitaria del Ministerio de Salud, la 133, que establece cuáles son los criterios para definir la población a vacunar. Con esto queremos decir a la ciudadanía, todos los ciudadanos se van a vacunar, pero lo más importante de todo es seguir la ruta que corresponde básicamente a sumada a un criterio epidemiológico. Por lo tanto, estamos yendo a la población descendiente por grupos de edad. Por ejemplo, mañana en Lima y en Callao, a partir de 23 años, ¿no es cierto? Si tengo 22 y cumplo hasta el 31 de diciembre, me vacuno. No importa la zona. Es decir, ¿puedo pasar por un vacunatorio si yo vivo en Lins? Si paso por Miraflores, ¿me puedo vacunar en Miraflores? Estamos dentro del ámbito jurisdiccional del Departamento de Lima, de Lima Metropolitana, y podemos hacer esa atención considerando, vuelvo a aclarar, que todos están vacunando el mismo grupo de edad. Por tanto, la región Lima, Ica, Callao y Lima Metropolitana, mañana arrancamos 23 años en el ámbito urbano, en Lima Metropolitana, y el resto rural y la zona andina son los únicos que estamos vacunando mayores de 18 en poblaciones menores a 2.000 habitantes, que por su dispersión, por su característica de ruralidad andina, se va a vacunar a la población que vive en la zona. En eso soy muy enfática. Quedó clarísimo, gracias a la directora de inmunización del MinSA, Gabriela Jiménez, por estos alcances en la edición central, y vamos a revisar precisamente la sala situacional de la vacunación COVID-19, la fuente, por supuesto, del Ministerio de Salud. Dosis aplicadas hasta el momento, 23.948.070 dosis aplicadas, inmunizados con dos dosis, y hay 9.488.819 personas, y el avance a nivel nacional, el 34% de la población objetiva. Por favor, por favor, no creen fake news, todas las vacunas funcionan y todas las vacunas salvan vidas. Regiones con mayor población vacunada, Lima Metropolitana, el 74.1% de la población objetiva, Tacna, 73.7% y el Cusco, 70.8%. Regrese, eso sí, por su segunda dosis, Moquegua, 51.7%, La Libertad, 47.8% y Tumbes, 46.9%. Esas son las regiones con menor población vacunada. Ahí hay que ponerle más fuerza a esas regiones. Bien, regrese.